El día de hoy les vamos a enseñar a preparar su terreno para sembrar semillas de zanahoria. La zanahoria es una hortaliza que se debe sembrar directo a tierra, ya que no soporta el trasplante. Para que la raíz de la zanahoria se desarrolle de gran tamaño, se necesita tener un área de siembra bien suelta. Tiene que tener una textura parecida a la de la arena. Para obtener esa textura vamos a agregar 2 kg de humos de lombriz y 1 kg de abono de borrego por cada metro cuadrado de área de siembra. Tenemos que incorporar bien todos nuestros sustratos. Durante este proceso vamos a ir retirando cualquier objeto sólido que obstruya nuestra área de siembra, como piedras, palos o raíces. Tenemos que lograr que nuestra área de siembra quede bien pareja. Obteniendo este resultado es momento de planear nuestra área de siembra. Con una regla o con un metro en línea recta cada 5 cm vamos a ir colocando un pequeño orificio, no mayor a medio centímetro de profundidad. Es aquí donde vamos a colocar la semilla de zanahoria. Debemos de planear nuestra área de siembra para distribuir bien la semilla y que tenga espacio para crecer una con la otra. Una vez que hayamos distribuido el lugar donde vamos a colocar nuestras semillas, es momento de abrir nuestro sobre de semillas de zanahoria. Como pueden ver es una semilla muy pequeña y tiene un color azul ya que cuenta con un tratamiento que sirve para no ser atacada por plagas. Es momento de colocar la semilla en su lugar. Vamos a colocar de 2 a 3 semillas de zanahoria por orificio. Es un poco tardado este proceso pero hagámoslo con mucho cuidado y paciencia. Bien, hemos terminado de colocar la semilla de zanahoria en su lugar. Es momento de cubrir la semilla con un sustrato suave. Vamos a utilizar nuestro sustrato universal y comenzaremos por espolvorear toda nuestra área de siembra con sustrato universal. No hay que exagerar en la cantidad para no enterrar la semilla. Para finalizar vamos a realizar un riego muy abundante en forma de lluvia para mojar bien toda nuestra área de siembra. Es importante realizar el riego en forma de lluvia para no mover la semilla de su lugar. Nuestra semilla de zanahoria tardará de 12 a 15 días en germinar. Durante estos días tenemos que mantener nuestro suelo húmedo. Hay que realizar un riego cada dos o tres días. Si vives en una zona con mucha calor, revisa si es necesario realizar un riego todos los días. Han pasado 25 días desde que colocamos nuestra semilla de zanahoria a germinar. Hasta este punto nuestras zanahorias ya tienen sus hojas verdaderas. Debemos de mantener nuestro suelo húmedo pero sin encharcar. Realiza todos los días un riego con mucho cuidado y en forma de lluvia para no dañar la zanahoria. En un principio colocamos de 2 a 3 semillas para así garantizar el porcentaje de germinación por cada orificio. Tenemos que dejar únicamente una plántula por orificio. Con mucho cuidado elimina las plántulas restantes y retira la maleza que vaya creciendo en el área de siembra. Con el paso de los días vamos a ir viendo cómo las hojas de la zanahoria comienzan a ganar altura. Procura tener siempre tu área de siembra limpia de malezas. A partir del día número 30 de haber colocado nuestra semilla de zanahoria a germinar debemos de comenzar a abonar nuestras zanahorias. Nos vemos en otro vídeo para segunda parte.